Hola Gracias queridos amigos por estar aquí en un momento tan especial como este Espero que les guste la decoración Este es una parte de la decoración Así no ha quedado Muchas de todas esas cosas como pueden ver Ya la hemos hecho en otro video Seguimos por aquí Con la mesa de los regalos Tenemos pompones arriba Luego hemos colocado La fotito de nuestra bebé dentro Así Seguimos Hemos colocado los cubiertos así Y nuestro centro de mesa así Otra de nuestra mesa Hemos colocado esto aquí Y así Seguimos Espero que les haya gustado el video de nuestro baby shower Bye Bye No 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 Gracias por ver el video